1, 2, 3 y... Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad, si nadie espera Y ya se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid Nada te importa en la ciudad, si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared Y tú podrías darme fe Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad, si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios O al menos tus labios, tus labios Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared Y te imagino dando vueltas, y en el vecindario Algo tienen estos años, que me hacen poner vacío Y decirte que te extraño, y voy a verte feliz Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad, si nadie espera ¡Gracias! ¡Gracias! 1 2 3 3 3 2 3 1 3 4 5 6 6 7 5